En el mundo de los carros las mentiras son el pan de cada día y es por eso que yo les aconsejo a ustedes que reduzcan las preguntas que le hacen al vendedor a lo más mínimo porque muchos, la gran mayoría, por no decir que todos mienten con tal de vender. Y es por eso que también les digo a ustedes, no le crean nada a un vendedor de carros sea que se dedique a esto profesionalmente o que simplemente esté vendiendo su carro particular porque prácticamente todos van a mentirte con tal de venderte. Y es por eso que el día de hoy en este video vamos a ver las mentiras más frecuentes que te dicen cuando estás comprando un carro usado. Y una de las mentiras más frecuentes en este negocio es que cuando te llegan a ofrecer el carro casi siempre te dicen lo mismo ese carro no se usa, permanece guardado, de hecho lo vendemos porque no lo necesitamos. Y aunque puede que sea verdad, eso sería unas muy contaditas veces, muy poquitas, casi nunca. Porque la realidad es que todos quieren dar la apariencia de que el carro está en muy buen estado porque no se usa. Sí, claro, ¿cómo no? Otra mentira muy común que me he encontrado cuando vienen a ofrecerme carros es que cuando lo estoy ensayando y prendo el aire acondicionado y este no está enfriando, inmediatamente el vendedor me dice no, lo que pasa es que se le descargó el gas. Eso se manda a cargar y queda enfriando como una nevera. A muchos los he pillado en la mentira porque hay una prueba muy muy sencilla para saber si es que efectivamente le falta gas o es que está dañado el compresor. Bueno, es más bien para saber si el compresor está dañado porque bueno, el aire acondicionado puede que no enfríe por otras razones. Pero lo más importante es que el compresor esté en buen estado y es que cuando prendes el aire prácticamente siempre se escucha un clic, tac, cuando se prende o cuando se apaga. En algunos otros casos es un poco más silencioso, no es tan evidente, pero aún así se siente el cambio en la sensación del motor. Es muy fácil saber si es el compresor el que está dañado o de pronto lo que está fallando es otra cosa. Otra mentira muy común en este negocio y esto surge a raíz de una falsa percepción de que si un carro tiene o ha tenido pocos dueños, entonces está en buen estado. Cosa que yo no sé qué lógica utilizan para eso. No hay correlación alguna entre la cantidad de dueños y el estado del vehículo. No existe. O sea, no porque un carro haya tenido un solo dueño o dos dueños significa que vaya a estar en mejor estado que un carro que haya tenido siete dueños. No hay relación alguna. Métanse eso en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Como hay personas que la cantidad de propietarios sí es muy importante y se vuelve un factor determinante para saber si quiere comprarse el carro o no, pues algunas utilizan esa lógica rara para venderles el vehículo. No es que el carro es único dueño o solo ha tenido dos dueños y demás. La cuestión es que es prácticamente imposible saber la cantidad de dueños que ha tenido un carro porque puedes saber la cantidad de propietarios, que no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Y les explico la diferencia. Propietarios en el mundo de los carros son las personas que han tenido posesión y además tenencia legal del vehículo. O sea, el carro ha sido de su propiedad. Ha estado a su nombre. Se ha hecho traspaso a su nombre. Mientras que los dueños son personas que solo han tenido posesión del vehículo más no, le han hecho traspaso a su vehículo y pasa demasiado. Carros que han pasado por manos de 4, 5, 6 personas y nunca le hacen traspaso. He conocido muchísimos casos. De hecho, yo antes era de los que pensaba y decía a lo único que hay que creerle que es único dueño es cuando se le compra directamente al dueño. Que uno va y mira, nunca se le ha hecho traspaso y le estoy comprando directamente al primer propietario. Entonces sí, puedo creer que es único dueño. La cuestión es que ya con un par de casos que he visto por ahí ya ni eso es confiable. ¿Por qué? Y eso es una historia que ya he contado en otras ocasiones de un carro que el señor tenía, lo compró un único dueño, lo vendió, esa persona que lo compró lo vendió, ese lo vendió, bueno, pasó por manos de 4 o 5 personas y volvió a manos del primer dueño. Y nunca se le hizo traspaso. O sea, pasó por manos de muchas personas en un lapso de unos años y volvió a la posesión del primer dueño. Y esa persona lo volvió a vender diciendo es único dueño, cosa que era mentira. En otra ocasión también me vinieron a ofrecer un carro a mí que ya muelo 2010, también me lo vino a vender el que aparecía en la tarjeta y no tenía ningún traspaso. Y me dijo, es que es único dueño y como es único dueño vale más. Y dije, primero de todo, a mí eso no me importa. Si ha tenido 1, 2, 3, 5, 5, 7 dueños, a mí eso no me interesa, me interesa el estado del vehículo. Además, usted me dice que es único dueño, pero este carro se lo he visto a tal, se lo he visto a tal y se lo he visto a tal. Ha pasado por manos de mucha gente que lo haya vuelto a comprar a usted, ya es otra cosa, pero no es único dueño. Y aunque fuera único dueño, eso no lo hace valer más. Otra mentira que nos podemos encontrar en el mundo de los carros tiene que ver con el cambio de aceite y correa. Muchas veces las personas con tal de vender le dicen a la persona que está comprando el carro le hice cambio de aceite hace una semana, lo acabé de cambiar, le acabé de cambiar la correa, está buenísima. Y he conocido algunos casos que, bueno, cuando no son tan creativos, lo único que hacen es botar el papelito del aceite. Y es no, se me perdió, mi hijo lo botó, lo que sea. Pero no está recién cambiado. Y va y uno mira ese aceite y parece leche. O lo mismo con la correa. No, ya lo cambié. Hay algunos que son un poquito más creativos, se inventan los cartoncitos del aceite, los compra por ahí y los consiguen. O en su efecto, también con las facturas. Mira, aquí tengo la factura de lo que le cambié. Facturas falsas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Yo siempre les recomiendo a la gente, cuando se compre un carro usado, cámbiele siempre el aceite, independientemente de lo que le haya dicho la persona, el vendedor. No es que se lo cambié la semana pasada. No importa. Vuelvalo a cambiar. Se posee qué calidad le echó y cuándo le echó. Y lleva bien las cuentas para que el carro pueda estar en mejor estado. Y lo mismo la correa. Si el carro es de correa, hágale cambiar la correa. Eso no es muy costoso y se puede evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, sí es una mentira demasiado común. Ojo con eso. Ahora pasemos a la siguiente. Y es una mentira que se utiliza demasiado para presionar posibles compradores. Y realmente me sorprende muchísimo que funcione tantas veces con tantas personas. Porque es evidente que es una mentira. Y es la que te dicen, oye, venga rápido, cómpremelo rápido porque lo tengo prácticamente vendido. Y pasa mucho en lo que son las publicaciones y me doy cuenta, sobre todo en las asesorías. Personas que me escriben y me pagan y me dicen, mira, es que hay esta publicación. El carro se ve muy bonito en las fotos. El precio es bastante atractivo. ¿Será que lo compré o no? Es que me están pidiendo 1, 2, 3, 4 millones de pesos por adelantado porque lo tienen prácticamente vendido y no quiero que me quiten esta ganga. Y yo siempre digo a las personas, no caigan en eso. Primero, porque muchas veces se puede prestar para estafas. Entonces, muchos ponen carros a precios atractivos para estafar a la gente porque la gente los quieren apartar para que no se los quiten, para que no le ganen esa ganga. Cuando la verdad no hay ningún carro realmente. O aunque no sea una estafa, se puede dar también el caso, y lo he visto muchas veces, que envías 1, 2, 3 millones de pesos. Porque en las fotos, en los videos, se ve muy lindo, se ve muy bonito. Pero cuando llegas allá y los miras con tus propios ojos y llevas a alguien que revise el carro, te das cuenta que el carro no está en tan buen estado como parecía en las fotos. Las fotos embellecen demasiado los vehículos. ¿Qué pasa? Que la persona que está vendiendo el carro no te va a querer devolver el dinero. Y muchas veces se dan muchos problemas porque obviamente, no, es que yo no dejé de venderlo por guardárselo a usted. Es algo que te dicen. Y eso es un problema. Después para que te devuelvas el dinero, muchas veces no lo hacen y en otras ocasiones solo te devuelven una parte. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no se afane. Si es para usted, es para usted. Y si no, pues lástima, se perdió. Sigues buscando. Pero no se arriesgue a enviar dinero porque, pues, puede que te estafen o puede que el carro no sea tan bueno como parece. Nunca, jamás envíen dinero por adelantado. Eso de que ya casi que lo tengo vendido, lo dicen demasiado los vendedores de carros. Mucho. A mí no me gusta decirlo, pero si es de lo he escuchado. Muchos colegas que presionan a la gente, no, es que ya la tengo prácticamente vendido. Se lo llevo o no, sino ya llamo al otro señor para que venga. Es una mentira muy evidente, pero muchos caen en eso. Otra de las mentiras que nos encontramos demasiado tienen que ver con embargos, prendas o cualquier medida cautelar que impida hacer inmediatamente el traspaso. De hecho, y una de las más graves, es cuando el carro tiene entrega provisional. Ha estado metido en algún delito, en algún problema legal y han entregado provisionalmente el carro, pero no se puede hacer traspaso. ¿Qué pasa? Que cuando, pues, están vendiendo el carro y llega el comprador y dice, no, es que tiene ese problema, el vendedor casi siempre va a decir, no, eso es rápido, usted me lo pague y yo en dos, tres días le resuelvo eso. Y la realidad es que son cosas muy demoradas, demasiado. No más los levantamientos de prendas que son, digamos, lo más sencillo de todo y dependiendo de la entidad financiera se puede demorar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses en entregarte el levantamiento de prendas. Hay entidades muy demoradas para entregar los levantamientos de prendas. Y cuando nos vamos para el tema de los embargos, eso es muchísimo peor. O cuando hay entrega provisional del vehículo, eso prácticamente no se quita nunca. Es una galleta. Entonces, ojo con eso, porque siempre te van a decir que eso es así, de un día para otro, cuando la realidad es que se puede tomar eternidades. Ah, y también aplica para cuando el dueño, el propietario, el que aparece en la tarjeta se ha muerto. Eso tiene que entrar en un proceso de sucesión y eso ni es barato ni es rápido. Así que mucho ojo con eso, no se dejen enredar, por más que les digan, no, pues me da una parte ahora y cuando yo le entregue el papel o cuando salga la tarjeta me da el resto. Porque muchas veces cuando las personas ya ven perdido su carro porque no lo pueden vender, nadie se lo compra, pues muchos prefieren ganar alguito que perderlo todo. Ojo con eso. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Dime en los comentarios qué otras mentiras bastante comunes en el mundo de los carros has escuchado. Gracias por ver mi y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!